Bienvenidos a una nueva semana del desafío 2011 Otra vez me ven acompañado, esta vez por Marce, mi hermano Hola a todos Él es ingeniero industrial, ingeniero en alimentos y se ha especializado en el tema de cerveza La novedad que está buena, que tenemos para contarles es que a partir de esta semana en marianobraga.com todos los miércoles van a encontrar miércoles de cerveza ¿De qué se trata? ¿De qué se va a tratar un poco eso? Y vamos a contar un poco de lo que es esta bebida, vamos a tocar temas técnicos de elaboración hasta temas de cata, o sea, un panorama general de lo que es el mundo de la cerveza Exactamente, ampliar un poco esos conocimientos Por eso es que Marce me propuso la idea, ya que vamos a hacer este miércoles el lanzamiento de miércoles de cerveza hacer un menú maridado, tanto con vinos como con cervezas Así que vamos a empezar hoy, vamos a tener tres pasos, una entrada, un plato principal, un postre y lo vamos a acompañar tanto con un vino como con una cerveza y vamos a ver en ese juego, vino, cerveza, a ver quién gana Lo primero que tenemos, que yo ya las voy a buscar, son brusquetas Las brusquetas es un pedacito de pan, más o menos de un centímetro y medio, más o menos Yo lo tengo hecho a la parrilla, un poquitito de aceite de oliva, un poquitito de ajo algo de queso de cabra, tengo un queso feta de cabra y cebollas caramelizadas arriba Para eso elegimos una cerveza en especial y también un vino en especial Marce si querés contanos esto, yo voy a buscar las brusquetas Con cerveza, en mi caso yo elegí una cerveza que se llama Gimay Blanche Es una cerveza belga de abadía, las cervezas belgas son muy interesantes muy distinto a lo que estamos acostumbrados a tomar Son cervezas muy especiadas, con muchos alomas a fenoles, bananas, clavo de olor ¿Alcohol? Es una cerveza en este caso de 8% de alcohol, es una cerveza muy fuerte, ¿no es cierto? Pero que son muy fáciles de tomar, esa es otra de las características de las cervezas belgas Así que me parece que va a quedar muy bien con la brusqueta Sobre todo con el dulzor de la cebolla, que eso fue lo que a mí... El determinante Exactamente, me hizo volcar hacia esta cerveza Yo elegí un rosado, un Malbec rosado, Melipal, bodega mendocina, Malbec rosé cosecha 2010 Era una cosa complicada, ¿por qué? Porque el queso de cabra tiene una acidez bastante marcada Con lo cual, quedaría bueno con un rosado, quedaría bueno con un blanco Pero tenemos el dulzor de la cebolla caramelizada, que quedaría mejor con un tinto Así que me pareció que en este juego, un rosado íbamos a quedar a mitad de camino Y podía llegar a quedar bien, ¿sí? Un color maravilloso Así que lo que vamos a hacer es probar un poco El vino, la cerveza y obviamente las brusquetas Tuya, mía Y vamos a ver a ver qué es lo que pasa Mientras tanto yo le voy catando un poco el rosado Si es un rosado, acá te estoy viendo un poquitito de burbuja Si tiene una petilencia, eso quiere decir que es un blanco Que todavía está, perdón, que es un rosado Que está súper fresco Tiene una nariz muy buena Una nariz bien frutada, muy fresca Muy, muy, muy fresca, mucha fruta fresca Fruta roja, frutilla, mucho Muy fresco Está bien de acidez, no está buena la temperatura Está un poquitito más cálido de lo que tendría que estar La acidez está marcada Tiene acá una fruta quizás no tan fresca Si, pero hay una untosidad bien marcada Muy interesante Interesante, eh Rosado lindo Muy rico ¿La gemela probaste? Si, bueno, vos ya las habías probado a las 3 Sí, es una cerveza muy conocida, digamos Melosa, en nariz Durazno El almíbar es una cosa también Que podemos ver de una cerveza Primero, espuma Una espuma densa, cremosa, consistente Que perdura Ya hace un par de minutos que la servís Sigue estando bien presente en el vaso Mucha gasificación Típico de cervezas belgas también Cervezas con mucho gas Y cierta turbidez Que eso también es En este caso no es un defecto para nada Me parece Yo me quedo con el juego con la cerveza Me parece que al contrario De refresca te traen una nota totalmente distinta Sí, me gusta más El rosado, más allá de que está bueno De que realmente está bueno Quizás me tendría que haber jugado con un vino tinto Me parece, ¿no? Porque es como que desaparece un poco Le falta quizás un vino Un vino le podría haber quedado bueno Que estaba un poco en esa disyuntiva De decir, bueno, ¿qué elijo? Si elijo un tinto, tengo que elegir un tinto suavecito Quizás un pinot hubiese estado bueno Yo me quedo con la cerveza, vos Yo también Bueno, uno a cero Plato principal entonces Les decíamos Cerdo Es un carré de cerdo Que lo estamos haciendo en la parrilla Y tiene una salsita de cebolla y miel Cebolla, miel y mostaza Y mostaza ¿Sí? O sea que es algo como medio agridulce Elegimos obviamente Un vino, una cerveza El vino que elegí yo Es este El Karina E QV Prestige Cosecha 2008 Una bodega Mendocina Karina E Una bodega boutique De producciones muy limitadas Y este es el vino top de la bodega Un tinto bastante corpulento Les decía Un blend Mayoría Malbec Tiene cabernet Y tiene un 5% de sila también Así que le va a dar como una nota Distinta Y la cerveza que tenemos Es la siguiente Erdinger ¿Cómo se pronuncia este? Marce Dunkel Es una cerveza de trigo negra Es una cerveza alemana ¿Sí? Las cervezas de trigo son muy interesantes No son muy comunes en nuestros mercados Pero son cervezas muy aromáticas También con muchísima espuma Son cervezas turbias generalmente Debido a las proteínas que tiene el trigo O sea es una opción interesante Me hubiese gustado por ahí Si lamentablemente en nuestro mercado No tenemos gran cantidad de cervezas Industriales extranjeras Y me hubiese gustado por ahí Tener alguna Doppelbock alemana Pero esto era lo que me parecía Que mejor podía quedar con el cerdo ¿Se consiguen? O sea es bastante usual ver Cerveza de trigo oscura Cerveza de trigo oscura no Acá no tenemos un par de marcas Esta principalmente en supermercados Como Jumbo O alguno que traiga cervezas importadas Se puede conseguir Pero no es algo muy normal Si lo es en países como Alemania Por ejemplo es una bebida típica ¿Alcohol? ¿Porcentaje de alcohol de esta? Esta tiene ¿Es cargadita también? No, 5,6 Una cerveza normal digamos ¿Diferencia que podemos encontrar Entre una cerveza de trigo Y una cerveza que tenga una malta de cebada? Bien Obviamente tiene malta de cebada En general las proporciones son 50% y 50% El trigo como característica tiene Más turbidez Si es una cerveza más turbia Mucha retención de espuma Debido a las proteínas que tiene el trigo en sí Y son cervezas mucho más aromáticas Por las levaduras también que usan para este tipo de cerveza Como dijimos anteriormente con las belgas También es una característica clásica El aroma clavo de olor Y banana Son descriptores típicos ¿El descriptor de banana A menos que esté muy 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 marcado Ahí se puede tomar como un descriptor digamos negativo? ¿O cómo es? En cervezas de trigo no Pero en general A mayor temperatura de fermentación Se suele dar esos aromas Y en algunas cervezas sí Evidentemente es un descriptor que anuncia una mala calidad Con los dos lo probaste también Con el vino queda muy bien Con el vino hace una competencia muy linda A ver La cerveza pierde en cuanto comparando cuerpo Y la expresión que tiene el vino ¿No es cierto? Para un plato tan complejo como este No desentona Pero me parece que el vino en este caso Es... Hay una competencia linda igual Me parece quizás que el cerdo tiene un punto de dulzor un poco demasiado marcado Ahí me gusta la frescura que tiene la cerveza en la boca Como le contrapone De cualquier manera quizás ir al vino es como la combinación más clásica Y que queda bien Es más efectiva así digamos de entrada En el primero me quedaba con la cerveza Yo creo que porque se nos cortó el video Pero estábamos diciendo que dentro del juego En la primera nos quedábamos con la cerveza Yo en el segundo me quedo con el Karina M Parece que tiene más estructura Sí, sí, coincidimos ¿Uno a uno? Uno a uno Bueno El postre va a ser el que defina Bueno Estamos con el postre Tenemos un tiramisú Tiramisú Bastante crema Café Chocolate Rayado arriba Vainillas O sea, estamos teniendo una cuestión láctica ahí bastante marcada Yo elegí un vino tinto Marce elegí una cerveza Antares Imperial Stout Una cerveza de unos chicos marplatenses Muy buena cerveza De las mejores que hay en nuestro país Es la primera cerveza nacional que vamos a probar En el libro 1001 cervezas que usted debe probar antes de morir Hay una sola argentina Y es esta la cerveza Y es esta, ¿no? Muy buena Así que También tiene una barley wine muy interesante Esta es una cerveza de 8,5 alcohol Y es una cerveza bastante, bastante interesante Así que Bueno, también en los bares de Antares se puede probar tirada La podés probar tirada Así que está bueno Bueno, y el vino que yo elegí es un vino tinto Es este Jean Bousquet Malbec Dulce Natural cosecha 2009 Es un vino encabezado Con lo cual tiene casi 18 grados de alcohol Déjenme que les diga 17,9 de alcohol Es un vino bastante alcohólico Y creo que le va a quedar bien por esta nota bastante cocida Que tiene un vino elaborado Digamos casi al estilo de los soportos Porque es un vino encabezado con Malbec Mucha fruta, mucha fruta cocida Y eso creo que puede quedar bueno Así que vamos a ver cómo queda con esto ¿Lo probaste vos? Sí Hagan la prueba Porque uno sinceramente no está acostumbrado a hacer esta comparación Entre comida y cerveza más allá de la pizza Realmente la combinación que se logra con la cerveza Con un postre tan, digamos, tan untuoso Tan mantecoso Con tanto contenido de grasa Así de la... Del chocolate, de la manteca, de la vainilla Me gustan los dos Evidentemente con el tinto no desentona Pero me parece que el Antares le da una cuestión distinta Tiene algo bastante mantecoso A mí la cerveza me gusta mucho Como sea, el postre está frío Me gusta la cerveza que está fresca también Ojo, el tinto también tiene que estar más o menos a 15, 16 grados Con lo cual también está un poquitito más por debajo de la temperatura de un tinto normal Yo si me tengo que quedar Me parece que es más exótica la combinación con la cerveza Acá yo, vamos a disentir Pero a mí me parece muy interesante la combinación del vino Queda bien igual, no te digo que no Queda bárbaro porque es el retrogusto dulce que le da El vino me parece que queda perfecto con el tiramisú Con el amargo del café sobre todo Me parece que café del tiramisú y café de la cerveza Por ahí es demasiado Me gusta como corta ese amargo del tiramisú El dulzor de este vino Bueno, evidentemente los dos quedan bien Pero estamos complicados Necesitamos un panel que nos ayude para definir esto Van a tener que definir ellos Bueno, miren esto A ver, ellos nos van a ayudar un poco Mi padre, mi madre, mi novia y mi cuñada Cuéntenos ustedes que están catando A ver, ¿qué es lo que les parece? A ver, Flor 1, ¿qué te gustó más? Acá estamos ya casi terminando todo A ver, me encantan las dos cosas La cerveza me gusta y el vino es de los que a mí me gusta el vino dulce Yo me quedo con el vino Porque para un postre yo le pongo puntaje al vino La cerveza me la tomo una picada Mi opinión, si bien los dos son muy ricos Me gusta más la cerveza porque corta lo dulce del postre El vino para mi gusto es demasiado dulce Bueno, a mí también las dos Tanto la cerveza como el vino Realmente son muy, muy ricos Pero para este tiramisú elijo el vino Te busqué Eso es el que define Lo tengo absolutamente claro Para acompañar al postre me encantó el vino Porque las notas que tienen son absolutamente dulces Y coherentes con el postre Pero no me gusta mantener el sabor del postre final Y esto lo mata perfecto Creo que habría que maridar ambas bebidas El vino con la cerveza Salud Bueno, tenemos un empate técnico Digamos que es un tema, ¿no? Estamos complicadísimos Porque la combinación que se da es buena Digamos que es un... Que definan ellos Claro, porque el empate es una complicación Me parece que son ustedes los que van a tener que definir Pruébenlo Realmente me parece que está buenísimo Que esta semana hayamos llevado a la cerveza Un terreno que por ahí Exacto Uno no está acostumbrado, ¿sí? La cerveza es para tomar en cantidad Nosotros ahora nos animamos a poner cervezas potentes Para acompañar con productos que uno quizás no está acostumbrado Y realmente en lo que es cerveza y vino Le ha competido para par Realmente ha sido así Hay que abrir la cabeza Estar dispuesto a probar un montón de cosas que uno no está acostumbrado Y dejarse llevar O sea, probar Y me parece que lo que va a venir bueno De esto de miércoles de cervezas A partir de pasado mañana Acá en marianograda.com Es empezar a conocer a la cerveza desde otro lugar Desde otro concepto Que no solamente la cerveza es la bebida que consumimos todos Porque a mí me fascina A vos también a todos nos gusta mucho Pero también llevar a la cerveza a un terreno No sé si sofisticado Pero un terreno distinto Que está bueno también saber que existe un panorama mucho más amplio Exacto ¿Sí? Que no solamente es una bebida para tomar los días de calor Tenemos cerveza de 3% de alcohol Hasta cerveza de 40% de alcohol Esa es un whisky O sea, hay mucho para aprender Y lo más importante de todo Es que sería lo interesante Es que todo el mundo tenga la cabeza abierta Para aceptar todas estas cosas De la misma forma que pasó con el vino Saber que hay un mercado de cervezas que está creciendo Así que yo brindo con esto Vos brindás con esto Y nosotros a partir de los miércoles No se lo pierdan Miércoles de cervezas Nosotros nos encontramos el próximo lunes Con el Desafío 2011 Adiós ¡Aplausos! ¡Aplausos!